La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando como todos los domingos nuestro programa Jóvenes, para los jóvenes en familia. Nos encontramos en este domingo para compartir las cosas lindas que vamos recogiendo de nuestros jóvenes. Tantos, tantos buenos jóvenes, tantos lindos jóvenes que hacen cosas también positivas. Ya no podemos decir, como antes decíamos y subrayamos mucho, los jóvenes son el futuro de la sociedad o del país. Porque nosotros vemos que nuestros jóvenes en este momento también, desde el presente que van construyendo, también van proyectándose. Ciertamente hay más futuro, pero ya desde este presente. Sobre todo acompañados por la familia, por eso nos llamamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Mirar las cosas lindas, entusiasmarnos, apoyarnos, ayudarnos. Y hoy tenemos, como siempre, otro invitado especial. En este domingo queremos compartir lo que cada uno de estos jóvenes va realizando. Y así también ustedes pueden ir conociendo. Y si ustedes, queridos jóvenes, tienen por ahí, conocen a otros grupos, y de cualquier color, por decir así, o de cualquier ideología, también podemos decir, en el sentido de mirar las cosas positivas y lindas que queremos dar para hacer crecer nuestra nación, nuestra sociedad. Siempre de las cosas lindas y positivas que nos ayuden a todos a trabajar por la construcción de nuestro país. Bueno, aquí le vamos a presentar a nuestro invitado de este domingo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, padre. Es un placer este día poder compartir contigo este programa tan maravilloso que está destinado justamente a llegar a tantos jóvenes que nos ven. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo? Mi nombre es Miguel León. Yo soy seminarista, pero vengo de la ciudad de San Antonio, correspondiente a la diócesis de San Lorenzo. San Antonio. Ahí está el padre William. Así mismo. ¿Le conocés entonces al padre William? Sí, en mi párroco hace bastante tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años que está el padre William ahí? Y aproximadamente como párroco él está hace 15 años. ¿15 años? Sí, así mismo. A las cuentas. Entonces, che, mira, con razón, que le conocen y le aman y le aprecian tanto ahí al país. Estás haciendo un trabajo muy lindo, ¿verdad? Sí, realmente sí. Le apreciamos bastante por esa labor que lleva él en nuestra parroquia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y vos dónde mismo estáis viendo? Porque San Antonio parece como parroquia, es bastante grande, ¿verdad? Sí, es bastante grande. Yo vivo muy cerca, de hecho, de la parroquia. Estoy a dos kilómetros. En sí, la ciudad es bastante grande. Y yo estoy en el barrio San Blas, que está al lado mismo del barrio Pueblo, como le conocemos, que es el barrio central de San Antonio. Sí, ya. Y eso queda dos kilómetros de la parroquia. Sí, así mismo. ¿Soy la ruta, sería, o entrando hacia el río? Entrando. ¿Hacia el río? Sí. Ya. Pues yo he visto un poco ahí, varias veces me llamó el padre William para los cursos bíblicos, que ya estoy extrañando porque de la pandemia, opa y te vea, ¿verdad? Sí. Vamos a hablarlo otra vez para que te invite oportunamente a nuestra parroquia. Y también por ahí algunas celebraciones me había invitado, pero eso más poco, ¿verdad? Era más bien para los cursos bíblicos, la formación, los catequistas. Creo que se hizo también el IBC. ¿Pero vos estuviste ahí o no estuviste? Eh, estuve, más bien estuve apoyando más en lo que serían las misas. No participé del curso ni tampoco así del IBC propiamente, pero sí acompañaba bastante la labor pastoral de la parroquia. Ya. Y ese barrio que vos estás diciendo, San Blas, me dijiste que es tu barrio, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y ahí qué tiene? ¿Tiene una capilla también, tiene una comunidad? Tengo una capilla del mismo nombre, Capilla San Blas. ¿Y vos más o menos conoces cuántas capillas tiene esa parroquia de San Antonio o no tenés idea? San Antonio cuenta con 21 capillas. ¿21? Sí. Bastante grande. ¿Y un solo párroco o hay...? Un solo párroco actualmente y ha acompañado de un diácono. ¿Diácono? O sea que solamente entre dos se está moviendo ahí. Así mismo. Ya. Y vos entonces cuando te ordenes como sacerdote, ¿vas a ir a ayudarle? Ojalá. Eso ya dependería de mi obispo, pero ojalá así sea. Claro, porque eso ya depende de la diócesis, ¿verdad? Así mismo. Que tiene incluso más necesidad. El Monseñor Joaquín Robledo, ¿verdad? Es actualmente. Cuando te ordenes vamos a decir, él es todavía el obispo ahí, ¿verdad? Vamos a ver si sigue, te voy a ver de falta. Está bien. Bueno, entonces, Miguel, nosotros queremos hablar un poco contigo. ¿Cómo estás? Entonces me dijiste, ¿cómo? Seminarista. ¿Qué año estás, Miguel? Actualmente el cuarto año de seminario y el tercer año de la etapa disipular. También conocida como la etapa de filosofía. De filosofía. Y si es que te voy a preguntar, ha sido la gente que te pregunta, ¿qué más te gusta del aspecto filosófico? ¿Cuál sería tu respuesta? Realmente me gusta porque te abre la mente. También te ayuda a buscar aquello que a simple vista muchas veces no se ve. Dejamos pasar tantas cosas y la filosofía te hace entender el qué somos, por qué estamos aquí y cuál es la razón también del ser. Claro. O sea, ir un poco a las preguntas existenciales, ¿verdad? Así. Profunda. Pero yo te preguntaba de una materia, de todo lo que ustedes están dando en filosofía, porque son varias materias, ¿verdad? Son varias materias. ¿Y cuál sería un poco una de esas asignaturas que a vos te gustaría más? Y de entre todas las materias, realmente me agradan todas, pero si tuviera que elegir, una de las materias que más me agrada es justamente Biblia, porque estamos aprendiendo bastante. Si bien, estando en el seminario, uno se da cuenta de que realmente el estudio bíblico es bastante profundo y se necesita bastante tiempo, bastante dedicación para comprender realmente todo lo que está escrito ahí, el mensaje que Dios transmite a nosotros. Claro. Bueno, voy a debilitar por la teología, entonces. A pesar de que Zeus, Logos, sería un tratado de estilo filosófico, porque ahí hay mucha filosofía existencial, ¿verdad? Pero de la filosofía, filosofía, filosofía pura, de las materias, etnoseología, filosofía de la, no sé, usted que tiene otra filosofía de la educación, tiene también. Filosofía cristiana también. Filosofía cristiana, antropología teológica, tiene también, antropología filosófica. Antropología filosófica también tenemos. Ya. Y de esa materia la que más me gusta sería la filosofía cristiana, que nos muestra el ámbito cristiano, un ámbito filosófico también. Ya, qué bien. Bueno, entonces así estamos hablando, hoy le estamos recibiendo aquí como invitado especial a Miguel León. Él está viniendo de San Antonio, que pertenece a la diócesis de San Lorenzo. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos jóvenes, queridas familias, estamos volviendo con nuestro programa en este domingo. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy conversamos con Miguel León. Él está viniendo, ¿de dónde? ¿De dónde estás viniendo, Miguel? De San Antonio. San Antonio. Entonces, ¿no me dijiste cuántos años, Miguel? Tengo 23 años. 23 años. Tercer año de la parte filosófica, ¿verdad? O sea, de la parte disipular. Y contanos un poco de tu vocación. ¿Vos de chiquitito ya te gustaba o es un llamado así que de repente el Señor te tocó el corazón? ¿O ya estabas luego en este camino? ¿Cómo es que Dios fue colocando en tu corazón este deseo de dedicarte al servicio ministerial? Realmente en mi ocasión no fue así como muchos que sienten desde pequeño. Sino a mí antes de los 14 años, antes de los 16, mejor dicho, casi no me interesaba nada lo que era con respecto a la iglesia. No asistía, no era muy frecuente. Era como el clásico católico que iba solamente para cumplir, tipo para hacer su primera comunión, para hacer su confirmación. Pero fue cuando yo iba a hacer mi confirmación que los catequistas pedían que estemos sí o sí para la misa. Y realmente cuando yo me empezaba a ir ahí a la misa cada domingo, que bastante temprano era y me quejaba por eso porque mi comunidad era a las 6 y media. ¿6 y media de la mañana? Sí. Ah, ¿y William tenía que hacer? Sí. Y nos daba gusto porque vos demasiado temprano tenías que levantarte para irte. Y apenas iniciaba la misa y a mí me parecía demasiado aburrido. Yo decía, hija, a mí me vas a terminar y recién estaba en el perdón. Levanté el perdón y faltaba bastante para que termine. Pero después como que me fui tomando el gusto a la misa, ya me empezaba a gustar, ya iba por propia convicción, no por obligación. Y fue ahí donde tipo me fui adentrando más a la iglesia, fui ahí donde recién comencé mi camino como verdadero discípulo, por decirlo así. Ya reconociendo realmente que estaba en un error y tratando de vivir un buen catolicismo. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Miguel? Somos dos hermanos. ¿Dos hermanos? ¿Dos varones? No, una hermana. Una hermana, ¿mayor o menor? Mayor por un año y cinco meses. Un año y cinco meses, o sea, bien ahí, una parejita. Así es. Bueno, y después, y cuando te ibas a ir, ¿qué dice tu hermana, por ejemplo? O tu mamá, tu papá. Cuando te vieron de repente, vos ni querías saber ni pisar la iglesia y de repente, ¡dente, mabelan de fanático! Y realmente, conmigo, más lo que fue un poco más complicado, porque yo también estuve sirviendo como monaguillo un tiempo, fue gracias al vicario de mi parroquia, en ese entonces el padre Darío Franco. Le conozco. ¿Él vio esta hora hacia Thompson, o no? No, ya no. Él está ahora actualmente como formador del seminario, él también es mi formador. ¿En serio? Sí. ¿No sabía eso? Y llegó a ser, o sea, él cuando terminó su proceso de seminario, fue ahí como seminarista, se le ordenó diácono y continuó, y así también se le ordenó como presbítero y continuó estando en la parroquia. Él me invitó para que yo pueda hacer el servicio en el altar con Macólito, y fue ahí donde yo empecé a servir más y a gustarme más por lo que era la misa, los servicios. Y fue en una misa, justamente un jueves 14 de diciembre del año 2017, que inicia ese llamado. Yo durante la misa, los seminaristas estaban en mi parroquia porque estaban de misión, y durante la misa, desde que comenzó, yo me sentía bastante raro. Fue yo mirándole al padre que presidía en ese entonces, el padre Ario, me veía reflejado haciendo lo que él hacía. Y me parecía raro porque yo no recordaba más nada, era como que yo no escuchaba nada, solamente veía eso y veía el reflejo yo haciendo lo que él hacía. Y fue ahí donde inició mi vocación. A la cuenta. Debo decir, este milagro especial entonces, ¿eh? Podría decirse que sí. ¿Eh? O sea, vos te sentiste ahí, ese que estabas haciendo, parecía que vos estabas ahí. Parecía que yo estaba ahí. Era como un espejo que estaba. ¿En serio? Realmente fue una experiencia bastante, tipo, me dejó así. ¿Y vos qué dijiste ahí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Decía. Y sí, y justamente no sabía, no sabía cómo afrontarlo, solamente dije que iba a seguir el camino al cual el Señor me llamó. Claro, claro. O sea, que sí que vos estabas pensando, vos estabas medio duro con eso, ¿eh? Sí, bastante. Y justamente también porque en ese entonces estaba cinco días de cumplir un año con mi novia. A la cuenta. Ah, ese detalle no sabía. Menos mal que ahí comentaste. Sí, y sí, justamente estabas ahí. Fue el 14 de diciembre y el 19 nosotros cumplíamos... Un año. Un año de novia, vos. ¿En serio? Sí, y fue... ¿Y cuántos años vos tenías cuando eso? ¿18? Sí, y fue bastante difícil porque yo decía, ¿cómo voy a decirle también a ella esto que el Señor me está llamando? Y te habrá dicho, vos estás soñando, ¿eh? Enseguida te habrá dicho. No te quieres dejar, ¿eh? Realmente fue. Así y te ataca. Fue bastante difícil para ambos, pero al final terminó aceptándolo y también hasta ahora sigue siendo una muy buena amiga, me apoya bastante en este caminar que yo elegí. O sea, al final se decidió. Sí. Se decidió. Y ahora ya tienes un novio. Sí, ya tengo también. Ah, bueno. Y bueno, está bien. Hasta ahí no, Manuel. Si no te vas a llorar ahora. Está bien. Bueno, y con respecto a tus padres, ellos, ¿qué decían? Sí. Y mamá, fue a mamá lo que más, tipo, mi papá sí aceptó tranquilamente, le fue muy fácil aceptarlo, pero mamá sí costó un poco porque justamente... Claro, vos sos el único varón. El único varón ahí y además que ella le amaba a mi novia en ese entonces. O sea, ella es la que estaba enamorada de tu novia. Y algo así. Lo primero que me dijo fue, ¿cómo le vas a dejar a ella? No me preguntó cómo te sentís y te gustaría irte, no. ¿Cómo le vas a dejar a ella? ¿Cómo le vas a dejar a ella? Que es tan buena, una buena chica y todo. Fue bastante complicado, pero al final la aceptó. Ah, bueno. Está bien. Bueno, muy bien. Estamos hablando entonces aquí con Miguel León. Pues realmente todo este apellido será. Bien León tuviste que ser, ¿eh? Bien Pareteyo. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos aquí conversando con Miguel León de San Antonio, me dijiste, 23 años. Bueno, vos me dijiste que hiciste también de catequista o no? No, no te había comentado, pero sí estuve como catequista. Ah, ya, ya. Y fue bastante complicado porque tenía esas ganas de serlo. Y hablé con unos compañeros que estaban como catequistas del grupo de iniciación en mi comunidad. Y eran cuatro. Entonces yo me fui más como oyente a escuchar como ellos les daban. Este fue un sábado. Al siguiente sábado fui otra vez para aprender de ellos y ninguno de los cuatro estaba. Había sido los cuatro ya, tipo, dejaron de ser catequistas y yo me quedé solo con un grupo que no conocía. Ellos tampoco me conocían y... Fue bastante difícil trabajar primeramente con los niños porque como no tenían familiaridad conmigo, no me hacían tanto caso en lo que yo les pedía. Entonces tuve que, tipo, negociar con ellos. Yo les decía, bueno, vamos a hacer ahora esto, vamos a hacer este trabajo y después vamos a jugar. Y ellos queriendo jugar, entonces hacíamos las tareas y después jugábamos todos juntos. Claro, así no nos se podía. No, no se podía. ¿Cuántos años tenían esos chicos? Y la mayoría tenía entre seis, siete, ocho años. Ay, ay, ay. Eran muy chicos todavía. No, con ellos tenés que ser realmente un payasito para poder manejarles. Sí, sí, bastante. Pero entonces tenés sí que pedagogía porque yo enseguida me desespero con eso. Que pucha para manejarles. Porque por un tiempito están tranquilos, ¿verdad? Más o menos. Mientras le llamás la atención. Sí. Y si hay por ahí alguno que es luego de eso que va de aquí para allá, ahí perdiste. Porque después le contagia a todos los otros, ¿verdad? Siempre hay alguno que... Sabe del esquema. Quiere salir al esquema, quiere salir a jugar y a todos le quieren seguir. Y claro, por eso. O sea, ahí es lo complicado tener que educarlo. Ay, yo recuerdo... Pero esto era en la escuela. No era tanto en la catequesis. Pero tenía una maestra. Así nos tenía. Porque había dos por ahí que eran de esos que... ¿Entendiste? Y les... ¡Eh, porra no! ¡Quédese ahí! Pero antes pues te podían pegar con la regla. Ahora ya no. Ahora ya no. Antes ahí le tenía, ¿verdad? Que pucha era el estilo. La única manera, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora tu formación. ¿Cómo va la formación? Y cómo va sobre todo esa formación en el sentido de lo que nosotros le llamamos la fraternidad. El encontrarse con otros jóvenes. ¿Ustedes cuántos son? ¿Y de qué lugares vienen? ¿Y cómo hacen ese camino de un encuentro? De tantos jóvenes que vienen de diferentes lugares del país, ¿verdad? Y con esta inclinación y con este deseo de servir a la comunidad. De servir a la iglesia. Eso quiere decir comunidad. Así mismo y en el seminario mayor, o sea, dentro de un mismo predio, estábamos aproximadamente entre 120 a 130 seminaristas. Y dentro de mi comunidad somos 18. Esa comunidad que iniciamos con 47, de los cuales, de ese grupo original, ahora solamente somos 14 los que estamos. Pero es un grupo que va siempre fortaleciéndose. No sé, mentiría si digo que no hay problemas, porque cada grupo siempre hay problemas, hay cada diversidad de pensamientos. Como dijiste, padre, venimos de varias partes del país. Es un seminario nacional donde está gente de Ciudad del Este, de Concepción, de San Pedro, de Arquidióces y de San Lorenzo. Y son varios lugares, varias culturas, varios tipos de pensamientos que día a día tipo se enfrentan. Pero realmente puedo decir que la comunidad en la cual yo estoy es una comunidad bastante bendecida. Siempre nos apoyamos, nos ayudamos en todo aquello que necesitamos. O sea, al final de cuentas se forma un buen grupo entre ustedes, se conocen. ¿Y qué tal como equipo de fútbol? ¿Tienen ahí entre los 14 están ahora? ¿14? ¿Tu grupo? Es 18 en total. 18 en total. ¿Y qué tal, Vio? ¿Entre los 18 se encuentran buenos jugadores de fútbol o no? Realmente sí. Después de dos años volvimos este año a ganar uno de los torneos. ¿Ganaron torneos? Sí. Tuvimos un torneo intercurso entre todos los cursos. ¿Y le ganaban los del séptimo curso? Sí, le ganamos. ¿En serio, Vio? Sí. A la cuenta, porque siempre los del séptimo son los para el trecho. Esta vez le dejamos atrás a ellos. ¿En serio, Vio? Sí. ¿Y los del sexto qué tal, cómo están? Tienen un buen equipo también. Realmente podemos decir que todos los cursos tienen buenos equipos, están bien parejos. Pero tuvimos la dicha de poder ganar después de dos años practicando otra vez un torneo, así como curso. Ya, como curso. ¿Y vos metiste algún gol? ¿Cuál es tu puesto? Yo soy más bien defensa. Yo me encargo de que la gente no meta gol. No tanto de meter. Entonces, ¿le da? No so tan duro, ¿verdad? No, no hay que ser tan duro. Pero lo importante es que la pelota no pase. El jugador tampoco. Si pasó la pelota, no pasa el jugador. El jugador es lo menos que no pase. ¿Y vos de tu club así, a nivel, qué de tu club, guaraní? No, yo realmente soy cerrista. No había de otro club, bueno. No, soy fanático, pero soy cerrista. ¿Pero quién? ¿En tu familia? Eso saqué de mi papá. Mi papá de cerrista también. ¿Ah, tu papá? Fue así como yo adquirí ese club. Claro. Bueno, aquí siempre lo que me vienen, siempre son, o cerrita o limpia. Cerrita o limpia. No parece que no tiene el otro. Bueno, guaraní es lo mejor, ¿verdad? Pero en fin, todos buscan otro. Sí. Bueno, y ahora con respecto a este camino formativo, ¿verdad? O sea, si vos tenés que mirar y tenés que evaluar un poco cómo vos ves la formación así en general, no solamente de tu curso, sino que en el mismo seminario, ¿verdad? Cómo ustedes aprovechan el tiempo, qué tiempo disponen para su estudio, qué tiempo ustedes disponen para dedicarse verdaderamente a conocer, ¿verdad? Porque este es el tiempo que ustedes aprovechan para formarse. Una vez que terminaron eso, y bueno, a la acción, ¿verdad? Y hay mucho trabajo. Y cuando uno ya está en el trabajo, después es mucho más difícil sentarse, estudiar, ¿verdad? Es mucho más difícil. Entonces, ahora, ¿cómo ves un poco ese clima? Dentro de lo que es el aspecto general del seminario, se puede ver y apreciar un buen clima. Realmente, se ve que hay una buena formación. También, tenemos distintos tipos de horarios. Tenemos, por lo general, clases a la mañana en la facultad. A la tarde, día por medio, tenemos trabajo. Día por medio, deporte, también para recrearnos un poco. Tenemos nuestras horas de estudios durante el día para poder completar las tareas, trabajos pláticos, exposiciones. Y así también tenemos los momentos de oraciones y misas, que cada día nos fortalecen también. Porque, por sobre todo, es la Eucaristía la que nos hace seguir adelante siempre. Qué bien, Che, qué bien. Eso es interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, así nosotros estamos hablando con Miguel León. Algunas de las cosas, de las facetas, ¿verdad? Tanto de su formación y de lo que significa también ese lugar, ese ambiente donde ellos se van formando. Muy bien, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Mayo, mes de María, en Ñandellara Ñe. Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios. Cursos Modulares Bíblicos 2022 De marzo a noviembre A través de la plataforma Meet De 20.30 a 21.30 horas Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Infórmese al 0981-505036 Grupo de los Martes Mariología Josué y Jueces Aporte por cursos 40.000 Guaraníes Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios con Ñandellara Ñeé Los 10 mandamientos Llamados también simplemente los mandamientos de Dios Los mandamientos de Dios o también llamado el decálogo Deca 10 Y logos que quiere decir palabra justamente Los 10 mandamientos de dichos de Dios Este último nombre se lo aplicaba generalmente a los padres griegos Ellos utilizaban esta terminología Pero la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras Que lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 34-28 Y también encontramos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 4-13 Como en el capítulo 10, versículo 4 El Deuteronomio y el Éxodo son los primeros que utilizan esta terminología como deca También estas 10 palabras Dios las ha revelado a su pueblo en esa montaña santa muy conocida por nosotros llamado el Sinai Estas 10 palabras las escribió Dios según nos revela el libro del Éxodo 31-18 Con el dedo dice que Dios lo fue escribiendo sobre la piedra A diferencia de otros preceptos escritos por Moisés que encontramos también en el libro del Deuteronomio Especialmente en el capítulo 31, versículo 9, versículo 24 también Lo importante es que este decálogo o los 10 mandamientos constituyen palabras de Dios en el sentido eminente Estas palabras son transmitidas en el libro del Éxodo así como nosotros encontramos Busquemos en el capítulo 20 del Éxodo del 1 al 17 Y también podemos buscar en el libro del Deuteronomio en el capítulo 5 del versículo 6 hasta el 22 En el Antiguo Testamento, el libro santo, es decir, para ellos era el Pentateuco, el libro por excelencia Y todos estos libros nos hablaban siempre de los 10 mandamientos, de las 10 palabras Incluso después, posteriormente, encontramos en los libros proféticos Por ejemplo, en Oseas, capítulo 4, 2, en el libro de Jeremías que nos vuelve a recordar, capítulo 7, versículo 9 También Ezequiel, que es ya un profeta mucho más tardío, en el capítulo 18, del 5 al 9 Pero el pleno sentido será revelado para nosotros de esta alianza que será la nueva en Jesucristo Las 10 palabras, bien sean fórmulas dadas como preceptos negativos o prohibiciones O bien como mandamientos positivos, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre Todo esto está indicando nada más y nada menos que la condición de vida que tiene que tener el pueblo Cuando entendemos que fuimos liberados de la esclavitud Es decir, cuando fuimos liberados del pecado Y entonces, el decálogo es un camino de vida El don de los mandamientos de la ley forma parte de esta alianza sellada con Dios, con el pueblo Es decir, nosotros decimos, nos comportaremos bien, viviremos de acuerdo a los preceptos de Dios Ahora, según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras o los 10 mandamientos Es concedida entre la proposición de la alianza Porque encontramos en el Éxodo 19 Y luego también la ratificación que hace el pueblo Lo cumpliremos una vez que Moisés pone por escrito Eso lo encontramos en el capítulo 24 del Éxodo Y después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo Capítulo 24, versículo 7 del libro del Éxodo Es tan interesante Nos comprometemos, Señor, a cumplirlo todo Ahora, el decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo también de la alianza Es decir, el Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el OREP Y así lo recuerda el libro de Euteronomio en el capítulo 5, versículo 2 En que insiste verdaderamente que es ese recuerdo de la alianza que habíamos pactado con el Señor Ahora, a raíz de todo esto, nosotros nos preguntamos enseguida y decimos Y bueno, ¿cuáles son estos 10 mandamientos de la ley de Dios? Y nosotros sabemos muy bien Vamos por orden El primero decimos Amarás a Dios sobre todas las cosas Comencemos a hablar un poco del significado del amarás a Dios sobre todas las cosas también, posteriormente Un segundo mandamiento es el No tomarás el nombre de Dios en mano El tercer mandamiento de la ley de Dios es Santificarás las fiestas Luego tenemos Honrarás padre y madre El quinto mandamiento es No matarás El sexto mandamiento No cometerás actos impuros El séptimo No robarás El octavo No dirás falso testimonio ni mentirás El noveno No consentirás pensamientos ni deseos impuros Y el décimo No codiciarás los bienes ajenos Recordemos que aquí tenemos 10 mandamientos Pero luego tenemos preceptos y tenemos normas también ¿Qué significa esto? Que el decálogo, de por sí la palabra 10 Como nosotros solemos decir el chico 10, por ejemplo El número 10 En la cabalística hebrea, bíblica, tiene un significado muy profundo Es lo completo Es lo máximo Por eso tenemos 10 mandamientos En realidad podríamos poner muchos más de acuerdo a nuestra realidad y nuestro contexto histórico Pero el número Dios significa que aquí encontramos todo lo que Dios nos quiere transmitir Sigamos un poquitito más diciendo que los mandamientos No pueden ser así interpretados como uno quiere Porque este es el gran peligro Nosotros debemos entender bien, bien, bien el contexto y las acciones A las cuales se refiere Dios cuando nos está hablando cada uno de estos mandamientos No es un Dios, como decimos nosotros, supermercado según nuestra realidad El cual nosotros agarramos lo que queremos o lo que podemos hacer Y lo que no nos gusta simplemente o nos queremos hacer lo dejamos de lado Tenemos que estar muy atentos a todo esto La palabra de Dios en realidad es muy directa y es muy clara Estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia Nos encontramos en este domingo, como siempre Para ver las cosas lindas, positivas que los jóvenes nos van ofreciendo Nos van trayendo Entonces hoy el invitado especial es Miguel León de San Antonio Dos hermanos entonces, tu hermana mayor ¿Ella ya se casó, me dijiste, o todavía no? Todavía no, ya Entonces tu mamá, entonces por eso, vos sos el único varoncito Y justamente te fuiste, ¿verdad? Sí Las mamás siempre están más atacadas a los hijos Y los papás a las hijas, ¿sí? ¿verdad? Según la psicología Bueno, decime un poco, este Miguel Alguna cita bíblica Porque vos dijiste que te gusta también, ¿verdad? Que te encanta el aspecto bíblico De todo lo que significa la formación Porque en el fondo, en el fondo es lo que después nosotros vamos a predicar, ¿verdad? O sea, siempre es eso lo que vamos a dar a conocer a la gente, al pueblo Y es lo elemental y fundamental Hay que formarse bien, conocer bien Hacer buenas interpretaciones Sobre todo en este tiempo en que por ahí pulula mucha gente Que de aquí a allá abre su iglesia Hace esto, dice cualquier cosa Le engaña a la gente, sin ninguna formación, ¿verdad? Sin ninguna formación Entonces, hay que formarse bien Hay que conocer bien, justamente para poder encaminar Y sobre todo para poder ayudar al pueblo A la gente, ¿verdad? A hacer un buen camino religioso Bueno, un mensaje, ¿verdad? Que sería muy interesante O desde alguna cita bíblica que a vos te gusta Para nuestra familia y para nuestros jóvenes Sí, una de las citas bíblicas que siempre me gustó bastante Es el pasaje de las bodas de Cana Juan 2, capítulo 2, versículo 1 al 5 En donde la madre de Jesús Viendo que ya no había vino para la boda Ella le dice a los sirvientes O sea, le pide primero a su hijo Le dice que ya no hay más vino Entonces, su hijo diciéndole que todavía no es su momento Igual, ella le dice a los sirvientes Que hagan todo lo que él les diga Y yo siempre llevo Ese pasaje bíblico muy dentro mío Porque Cuando nosotros hacemos Aquello que Jesús quiere en nuestra vida Es donde nosotros realmente podemos alcanzar esa felicidad plena Esa realización Y así mismo Siempre tenemos una madre que intercede por nosotros Por eso podemos decir Que nosotros somos bastante privilegiados Porque todo aquello que le pidamos a Jesús Por mí y a María Es algo que sí o sí vamos a conseguir Qué bienche No, y ciertamente Este es uno de los pasajes más lindos Que podemos encontrar en cuanto a la intervención Porque el milagro de las bodas de Caná El agua que se convierte en vino En realidad es devolver la alegría A la comunidad Eso es lo que todos necesitamos Evidentemente Y desde cuándo más o menos vos pensaste un poco sobre eso Y comenzaste a reflexionar Desde cuándo que te llamó la atención O hacía mucho monaguillo Cuando había algún matrimonio por ahí No, no Realmente Bastante Como nosotros cada año hacemos Realizamos un proyecto de vida Siempre tenemos que buscar algún pasaje bíblico Con el cual poder trabajar durante ese año Y este pasaje yo lo estoy llevando ya por segundo año consecutivo Para tener siempre presente Que como sirviente Tengo que realizar también lo que Jesús me pide Y realizando lo que Jesús desea Es donde yo realmente voy a ser feliz Que es la vocación sacerdotal a la cual Él me llamó Claro Qué bien Bueno Entonces así estamos concluyendo nuestro programa Como todos los domingos Estamos hablando con Miguel León Él viene de la ciudad de San Antonio Es muy interesante, ¿verdad? Como el Señor llama a los jóvenes Cada uno tiene un llamado muy, muy especial Muy interesante Y eso lo hace Dios Y por lo tanto siempre nosotros Con reverencia profunda Ante un llamado tan lindo Que Dios le hace al hombre Y a cada uno en esa situación Y a cada uno en esa situación En ese contexto histórico En que se encuentra Él nos estaba hablando de San Juan capítulo 2 Del versículo 1 en adelante Que nos habla sobre las bodas de Caná Dice así Y tres días después Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Y así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraban su origen Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos han bebido bien Se trae el de inferior calidad Tú en cambio Has guardado el buen vino Hasta este momento Y así continúa Y como termina el testimonio Y el ejemplo Ya hemos dicho Que aquí el milagro De las bodas de Carná Realmente implica mucho También el que nosotros Tenemos que llenar Estas tinajas Que justamente Miguel nos estaba diciendo O sea Es el esfuerzo Es la lucha Es el empeño No es que Jesús hace magia Para convertir el agua en vino Sino que le dice Llenen ustedes Ustedes tienen que llenar de agua Estas tinajas Y recuerden que aquí también Nos habla de unas tinajas Dice de piedra Cuando la Biblia te habla De la piedra Normalmente te está hablando De las leyes Te está hablando Y te está recordando De Moisés Y entonces llenar O llenarse Desde las piedras Aquí está queriendo significar La ley de Moisés Está significando Los mandamientos de Dios Para realizar el milagro El convertir El agua en vino Que quiere decir Volver a la alegría De lo insípido Incolor De una vida Que puede significar Simplemente el agua Sin embargo Le damos el color a la vida Y le damos la fuerza De lo que significa siempre La alegría Significa el vino Y entonces Le devolvemos La alegría A nuestra sociedad A nuestra comunidad Pero somos nosotros Quienes tenemos que llenar Y también Dice un detalle Muy importante Esta narración Llenen Esas tinajas De piedra Hasta arriba Es decir No es también Un poquitito Nomás Un chiquitito Nomás El esfuerzo Tiene que ser Un esfuerzo Completo Porque solamente En la medida En que nosotros Nos esforzamos Plenamente Después también Se realiza Este milagro Porque después Jesús dice Bueno Ahora Quiten Quiten Eso que ustedes Miren Cargaron Ellos lo sacan Y ya no encuentran Agua Encuentran la alegría Encuentran la transformación Que nosotros mismos Entonces Lo logramos Con la dirección De Jesús Muy bien Queridos padres Queridos jóvenes Hoy nos estamos Despidiendo En este domingo Que la bendición Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Que Dios les bendiga A todos Chau chau Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Jóvenes